Yesenia González Cabarcas es la nueva víctima de un atroz homicidio. La mujer que era madre de tres hijos de 15, 14 y 12 años vivía una relación tormentosa con Josué, un hombre que conoció hace apenas un año en el corregimiento de Pazacaballos. Su familia, preocupada por las constantes agresiones físicas y verbales que ella sufría, siempre temió que algo terrible ocurriera si ella continuaba con esa relación. El pasado 8 de julio de 2024, cuando la mujer se disponía a irse a su nuevo trabajo, como mesera en un hotel de Cartagena, su pareja terminó con su vida de manera violenta. Josué, de 24 años, la convocó en su hogar, situado en el sector La Punta de Pazacaballos, calle del puerto, y la asesinó a machetazos. La familia de Yesenia cuenta que el primer golpe le amputó la mano izquierda, después le infligió una profunda herida en el cuello y la otra en la cabeza, dejándola tirada en una habitación cerca de la cama. Josué, el presunto asesino, huyó del lugar delante de su propia madre. El presunto feminicida, identificado por la comunidad y las autoridades, se entregó en la estación de policía de Pazacaballos a las 7 de la noche del mismo lunes. Estas fueron las declaraciones del comandante de policía. Bueno, lastimosamente ayer en el corregimiento de Pazacaballos, un ciudadano llama a la policía de esta localidad y manifiesta que hay un cuerpo sin vida. La policía llega al sitio y efectivamente encuentra un cuerpo de sexo femenino, el cual había sido altamente lesionado con un arma cortopunzante. En la revisión que se hace de la escena del hecho, se encuentra un arma cortopunzante de machete, la cual es levantada y puesta a disposición de la Fiscalía General de la Nación como elemento material probatorio. De inmediato se empieza una investigación por parte de la Policía Nacional con el apoyo de la Fiscalía y esto tiende a que a esas 18 horas una persona de sexo masculino se comunicará con la policía destacada en Pazacaballos manifestando que él se podía entregar porque era una persona que se estaba buscando. Todo indica que la víctima como el victimario tienen una relación sentimental y por lo prematuro del hecho todo se está investigando. Esta persona fue presentada ante la Fiscalía General de la Nación y estamos esperando que en una diligencia judicial de interrogatorio manifieste qué sabe y qué nivel de participación pudo tener. Hasta el momento es la información que se tiene de ese caso. En prevalencia de un derecho constitucional, la Fiscalía lo va a escuchar en presencia de un abogado defensor para que él manifieste si tuvo algún nivel de participación, pero inicialmente lo que sí hace es, por la presión y la búsqueda que estaba ejerciendo la policía, de quien cumplía con las características que la misma ciudadanía dice cometió el hecho, la persona acude a la policía, se entrega y está siendo presentado ante la Fiscalía. El hombre que también tiene un hijo de otra relación será llevado ante un juez por el crimen de feminicidio agravado. En la primera audiencia se determinará si se valida su arresto para proceder con la formulación de cargos y la imposición de medidas cautelares. Si no se valida el arresto, podría quedar en libertad. Una prima de Yesenia en la morgue de medicina legal en el barrio Zaragozilla de Cartagena reveló que Josué era sumamente celoso y controlador. Josué no permitía que Yesenia saliera ni se relacionara con otras personas y la maltrataba física y verbalmente. Incluso llegó a golpear a dos de los hijos de Yesenia, lo que llevó a la familia a instarle que lo dejara. Hace aproximadamente tres meses, Yesenia optó por mudarse con sus dos hijos más pequeños a la casa de su madre en el sector Piedra Altamira del barrio Plan Parejo en Turbaco, buscando distanciarse de Josué. A pesar de ello, él continuaba persiguiéndola, incluso trasladándose a Turbaco para intentar hablar con ella. Durante la primera semana de julio, Josué se volvió más persistente, provocando enfrentamientos con varios miembros de la familia de Yesenia, incluida su madre, quien le exigía que la dejara en paz. El domingo 7 de julio fue la última vez que avistaron a Josué rondando cerca de donde vivía Yesenia, en Turbaco. A pesar de los consejos de su familia, ella continuaba viéndolo y aceptando sus intentos de reconciliación. El lunes 8 de julio, Yesenia dejó su residencia en Turbaco, mencionando que iba a organizar una cita médica para su hijo menor, pero en realidad se dirigió a Pazacaballos, donde su expareja la aguardaba. Testigos observaron a la pareja caminando hacia la vivienda de Josué, sin sospechar aparentemente lo que estaba por ocurrir. En menos de 10 minutos de su llegada, Josué la condujo a una habitación y la mató con un machete. En la casa solo estaba la madre del agresor, quien lavaba la ropa en el patio. Al percatarse de que su hijo salía apresuradamente, encontró el cuerpo sin vida de Yesenia en medio de un charco hemático. La familia de Yesenia González Cabarcas y toda la comunidad de Cartagena y Turbaco exigen justicia frente a este terrible feminicidio. Según la investigación, los eventos tuvieron lugar el 8 de julio de 2024, en una residencia del corregimiento de Pazacaballos, bajo la jurisdicción de Cartagena-Bolívar. Según la Fiscalía General de la Nación, el acusado presuntamente asesinó a su pareja debido a celos, infligiéndole múltiples heridas con un arma blanca en el cuello, espalda y brazos. Según versiones de algunos vecinos, al percatarse del hecho, varios de ellos salieron en persecución del presunto homicidio, pero este escapó. Horas más tarde, el presunto agresor se comunicó con la policía y se entregó. Amigos, ¿y ustedes qué opinan de este caso? Me encantaría saber sus opiniones. En la caída de comentarios me la pueden dejar. Si les gustó el video, no olviden darle like, suscribirse y compartir. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.